Fabricación y mantenimiento. Curso de introducción a la ingeniería mecánica. Fabricación y mantenimiento, o mantenimiento y fabricación. Estos dos conceptos tienen que ir relacionados. Al fabricar una máquina, tenemos que ver cuál va a ser el mantenimiento que se le va a dar a esta máquina. Si nosotros fabricamos una máquina, tenemos que ver cuáles van a ser los espacios cuando presenta problemas de esta máquina y así poder corregir. Entonces, estos dos conceptos tienen que ir relacionados en una fabricación y ver cuál va a ser el mantenimiento que se le va a dar a esta máquina. Los procesos de fabricación. Esta es su clasificación que nosotros podemos ver en pantalla. Entonces, por ejemplo, tenemos operaciones de procesamiento donde vamos a encontrar el conformado, mejora de propiedades y tratamientos superficiales. Dentro del conformado, nosotros nos vamos a ver la fundición y moldeo. Uno de los procesos de fabricación. Pero también tenemos operaciones por ensamblaje. Por ejemplo, tenemos de unión permanente. Para esto, ¿qué utilizamos? La soldadura. La soldadura eléctrica nosotros utilizamos para unión permanente. Soldadura fuerte y blanda y pegado. Entonces, hay varias características o varios procesos con los cuales nosotros podemos realizar fabricaciones. Y por último, tenemos el ensamblaje mecánico. Sujetadores roscados, remaches. Estos elementos nos sirven, ¿para qué? Para fabricar algunas estructuras que nosotros podamos necesitar. Fundición. El primer punto para la fundición, tenemos que ver cuál es la temperatura de fusión de los elementos. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar algunos materiales. Por ejemplo, puede ser el acero, puede ser el aluminio, puede ser el bronce. Entonces, nosotros tenemos que buscar la temperatura de fusión de cada uno de estos materiales. ¿Qué significa temperatura de fusión? Si nosotros tenemos un acero, un acero que está en sólido el material, entonces puede llegar a una temperatura de fusión que se va a volver líquido este material. Acá tenemos, por ejemplo, la fundición en arena. Pero no solamente podemos tener en arena, podemos tener en yeso. Podemos tener en acero. Claro, si vamos a tener en acero, ¿qué es lo que tenemos que vertir? Otro material que tenga su temperatura de fusión menor que el acero. La formación por deformación elastoplástica. Nosotros podemos ver la imagen de la derecha. Ahí vemos el gráfico de esfuerzo versus deformación. En el eje X la deformación y en el eje Y el esfuerzo. Si vemos las gráficas interiores, vemos que va una línea recta y luego una línea curva. En las dos gráficas que tenemos, en las dos líneas que tenemos ahí. Entonces, la línea recta hasta el punto que empieza la línea curva es una zona elástica. Y la zona curva es una zona plástica. Elástica, ¿por qué? Porque nosotros podemos alargar un material como las ligas. Alargamos las ligas, soltamos, vuelve a su posición original. En cambio, la zona plástica, si nosotros pasamos esa zona, por ejemplo, un plástico, una bolsa, estiramos, ya va a pasar esa zona, ya no va a volver a su posición original. Eso es la diferencia. Tipos de mantenimiento. Existen tres tipos de mantenimiento básicos que se aplican en nuestra industria. El mantenimiento preventivo, el predictivo y el correctivo. El correctivo se usa cuando la máquina ya ha fallado. Cuando la máquina ya falló, ahí el mecánico va a proceder a hacer el trabajo, se llama que es mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo se da por el manual del fabricante. Al fabricar, al diseñar una máquina, entonces el fabricante te dice, oye, tú tienes que hacer mantenimiento a esta máquina cada 200 horas, cada 500 horas y el fabricante te va a avisar. Entonces el mantenimiento es preventivo. Es ya cuando llega a las 200 horas, sí o sí tienes que hacer el mantenimiento. Un ajuste necesario, cambio de aceite, no sé. Hay varios tipos de mantenimiento. Entonces tú tienes que cumplir con lo que te dice el fabricante. Y el mantenimiento predictivo que nos dice, vamos a ver los parámetros con los cuales está trabajando mi máquina. Por ejemplo, podemos ver análisis de vibración. Entonces vamos a ver hoy cuánto vibra este motor eléctrico de esta máquina. ¿Cuánto vibra? Entonces vamos haciendo seguimiento a las vibraciones diarias, diarias. Si en algún momento esa vibración tiende a subir, entonces ahí vamos a, oye, está variando la vibración de la máquina. Puede ser por algún defecto que pueda estar presentando interiormente. Entonces en ese proceso tenemos que avisar para poder realizar un tipo, una actividad de mantenimiento. Podemos planificar, ¿no? Una actividad correctiva de mantenimiento programado. Acá tenemos las definiciones del mantenimiento correctivo. Que se realizan acciones correctivas, se realiza algún trabajo en un equipo, una vez que este equipo ha fallado. En cambio, el mantenimiento preventivo, se dice, se toma acciones preventivas y correctivas en periodos fijos establecidos. ¿Por quién? Por el área de mantenimiento. ¿Guiado por quién? Por el manual del fabricante. El mantenimiento predictivo se basa en la medición constante de parámetros. Puede ser constante. En algunas empresas ya se tiene automatizado una planta de trabajo, que entonces hacen medición constante de sus motores eléctricos. Pero en otras empresas no tienen esto. Entonces ya tienen un periodo fijo establecido. Hoy voy a hacer diarios cada semana, cada quincena. Ya depende de la máquina. Por ejemplo, acá tenemos un mantenimiento predictivo, que es el análisis de vibración. ¿Qué nos dice? La vibración es uno de los indicativos más claros del estado de una máquina. Bajos niveles de vibración, cuando los niveles de vibración son bajos, ¿qué quiere decir? Que el equipo está en buen estado. O mejor dicho, cuando no varía esos parámetros de vibración, cuando no se incrementan esos parámetros de vibración, el equipo está en buen estado. Pero si ya se incrementan esos niveles, esos parámetros de vibración, ¿qué quiere decir? Que está pasando interiormente algo con este equipo, con esta máquina. Entonces, si nosotros tenemos una maquinaria pesada, entonces esto ha sido fabricada, y ya puede ser por una empresa nacional, o por empresas internacionales. Depende de la marca de la máquina. Entonces, para el mantenimiento, estas máquinas nos dan su manual de mantenimiento. En ahí nos van a explicar, hoy tú tienes que hacer mantenimiento de motor, cada 125 horas, cada 250 horas. ¿Qué más? Tienes que hacer ajustes periódicos del sistema eléctrico. Tienes que revisar cada tantas horas. Ok, listo. Tenemos que hacer ajustes de los neumáticos. Tenemos que hacer rotación de los neumáticos. Entonces, ya el manual del fabricante, y el conocimiento del área especializada en mantenimiento, entonces tienen que realizar un plan de mantenimiento. Y con eso se va a trabajar. Las soluciones vimos en la fabricación, fabricación por fundición, y fabricación de materiales elastoplásticos. Entonces, en la fundición, una de las características que vimos, cuál es la temperatura de fusión, el molde, y los procesos de colada. En el mantenimiento, tenemos tres tipos de mantenimiento básicos y característicos, que nos encontramos, el preventivo, el predictivo, y el correctivo. ¡Gracias!